Buenos días, una vez más, Padre Gabriel Javier Toro, les da el saludo a mi segunda tertulia editada aquí propiamente desde La Voz de la Esperanza, en nuestra diócesis de Armenia, Quindío. Me uno hoy después preguntándole la reflexión que hicieron, los poquitos o muchos que lograron ver y participar de la primera, pues estuve hablando de la primera tertulia, que la pueden encontrar también en la condición, en el website de la diócesis, sobre los fundamentos de la vida cristiana. Y decía que esos fundamentos están adheridos a nuestro Señor Jesucristo y a la Santísima Virgen. Él como Dios y hombre verdadero y María como Madre y Señora, receptáculo del Espíritu Santo y la base, el fundamento en la que nuestro Señor se creció, se desarrolló y se hizo bueno. Ese fundamento también lo tenemos en nuestra vida cristiana, para conectarla con la tertulia de hoy sobre la producción de nuestra fe. Las semillas que hemos sembrado en nuestra vida, empezando desde el bautismo, adicionalmente con los dones, cualidades y talentos que el Espíritu Santo nos ha regalado, cómo hemos producido una vida cristiana. Hoy me concentro en esta Semana de la Paz, que estamos celebrando en Colombia, y el 14 celebramos la fiesta de la Santa Cruz. Celebramos en este Cristo, en el Señor resucitado, en la adhesión a la vida eterna que tenemos en camino, pues el fundamento de nuestra vida hoy para mirar ajustes y desajustes de nuestra vida cristiana. Señor, Padre Santo, te invito hoy para que nos envíe al Espíritu Santo a todos los que participamos de esta tertulia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia y el fundamento de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la acción del Espíritu Santo, esté con todos vosotros y con tu Espíritu. Muy bien. Miro la imagen del Señor. Miro la cruz. Y creo que el mejor ejercicio que podemos hacer esta semana frente a un Cristo, es abrir nuestras manos y ponernos de frente a Él. Ahí quedamos cara a cara, frente a frente, cuerpo a cuerpo. Para que revisemos en esas postrimerías de la vida, que son nacer, morir, salvación o condenación, esas cuatro puertas que se abren a la eternidad, que son las cuatro limitaciones y condiciones de la vida del hombre. ¿Dónde nací? ¿Dónde morí? ¿Qué cultivé y qué recibí para llevarle a mi Padre Celestial? ¿Y qué cosas dejé de hacer o qué cosas equivocas tuve? Si miramos el origen del Génesis y hablamos de la creación, sabemos que todo lo bueno vino de Dios, pues lo dice la primera obra de la creación. Dios creó cielo y tierra, todo lo que existe, y vio que todo quedó bien hecho. Al final creó al hombre, a su imagen y semejanza, y nos entregó el mundo para determinación de cada uno, disfrutarlo, crecer y desarrollarlo, y explorar en este mundo el crecimiento, y nos da la maravilla, la naturaleza, y la manera como Dios se manifiesta en cada uno de nosotros con todo lo que nos ha dado. Muy bien. Si decimos que todo lo bueno viene de Dios, eso bueno lo tenemos que asimilar nosotros como ajustes y oportunidades y recursos que Dios nos ha dado para nosotros estar bien, en todos los sentidos. Pero también decimos en lo contrario, en Apocalipsis 12, que en esa batalla, al que se trabó en el cielo, Miguel se paró hasta un séquito de una tercera parte de los ángeles, en contra de Dios y quisieron ser más grandes que Dios, y apareció el principio del mal. Si Dios es el principio del bien, el demonio es el principio del mal. ¿Cómo se entró desde la creación en Adán y Eva? ¿Cómo en medio de la tentación el hombre creado a imagen de Dios cayó en pecado y en tentación y desobedección? Y de ahí nos pegamos todos. Entonces de ahí, de ese demonio, de esa tentación, ¿hacernos qué? Los desajustes. ¿Qué desajustes? Cuando la matica empezó a crecer, empiezan a haber las cosas buenas y las cosas malas. Si el terreno no está bueno, entonces eso es un desajuste. La matica no se reproduce, no crece, no se desarrolla y queda en tierra infértil. Pero si la tierra es buena, mírela, ahí está dando frutos. Pregunta, ¿qué ajustes y qué desajustes hemos tenido en nuestra vida cristiana? Jesús vino a darnos un ajuste, porque todo el mundo sin Él estaría en un desorden. Seríamos desajustados ante Dios. Jesús pone en esa cruz, en esos clavos, en esa corona de espinas, en ese corazón traspasado, el ajuste de la vida nueva. Padre, perdónanos, porque no sabes lo que hace. Al mirar al Cristo y adorar su santa imagen, miramos cómo esas tristezas, esa dolorosa pasión y muerte, esa sangre derramada inocentemente, estas llagas, estos latigazos, esa flagelación, esta coronación, esa cruz de acuestas tan dolorosa, tiene que identificarnos con Él. Porque en nuestra vida, en este valle de lágrimas, también decimos, de todos los cuatro misterios que tenemos en el Santo Rosario, tres son mil lindos, gozosos, luminosos y gloriosos. Eso es maravilloso. Y saborea uno la vida de nuestro Señor en cada una de las experiencias que hemos vivido. Pero tenemos un cuartico de vida también dolorosos. Ese cuartico de dolor, ahí lo tenemos. Y este cuartico de dolor es donde el Señor nos permite también a nosotros, como hijos de Dios, miembros de la iglesia y herederos del cielo, a buscar en Él esos ajustes de aquello que hemos perdido. La oveja perdida, el hijo pródigo, el hermano separado, la oveja incongruente y desobediente que no escucha, que se sale del redil, el hermano que se aparta por resentimientos, por situaciones negativas, por la que algo le pasó, y por una situación humana, se apartan de Dios, se apartan de la iglesia, se niegan de la vida, y se vuelven don nadie. Qué pesado. Todos en la vida tenemos ajustes y desajustes. Vamos a mirar en esta tertulia hoy, en las cuatro identidades del hombre, cuatro ajustes y desajustes de nuestra vida. En el cuerpo, en el alma, en la mente, y en el corazón. Cuerpo sano, mente sana, nos enseñaron desde niño. Maremos el ajuste del cuerpo, miremos el cuerpo que nació del niño, en el hospital esta mañana, o en su casa. Qué belleza. El cuerpo es perfecto, no le faltan piezas. Dios lo hace hermoso, a su imagen y semejanza. No tiene tatuajes, no tiene ataduras, no tiene magulladuras, no tiene flagelación, no tiene quebración, huesos quebrantados. Miren un cuerpo de un bebé recién nacido. Compare ese cuerpecito, la primera foto que tú tienes de tu vida, con la que tienes hoy. Pregunta, ¿por qué se volvió tan feo? ¿Por qué se llenó de marcas? ¿Por qué esos tatuajes tan raros? ¿Por qué esas extensiones en el cuerpo? ¿Por qué esos mechones de colores tan raros? Esas modas, esas costumbres son desagustes. Esos son desagustes. Creo que cuando uno acepta su naturaleza, se acepta como es, bonito o feo, ¿qué vamos a hacer? Así nos hizo Dios. No podemos cambiar. Ahora muchos no quieren ser negros, ni ser blancos, ni ser rubios, ni ser de aquella raza. Todo el mundo quiere cambiar. Eso es falta de identidad. El Señor nos dio identidad. Jesús, Nazareno, Rey de los judíos. Esa es la identidad que tenemos los cristianos. Somos miembros de Cristo, sumo y eterno sacerdote. Somos miembros de Cristo en su naturaleza humana y divina, flagelado, traspasado, coronado, quebrantado en sus huesos, no por su propia voluntad, por nuestros pecados. porque en la condición del hombre lo llevamos a ese punto. Pero aún así nos redimió, nos perdonó, nos justificó, nos levantó del suelo, nos toma de la mano y nos conduce a la vida nueva. Padre, perdónalos, porque no sabe lo que hace. En los desajustes del demonio, en el cuerpo, están todas las cosas malas que hacemos en el cuerpo. Lo utilizamos para lo que menos debemos de hacer. Nos dice la palabra de Dios que habría que preguntarle al ojo si lo estamos utilizando para lo que Dios lo hizo. Las manos, los pies, la boca, la mente y el corazón. Si todas las funciones del cuerpo son complementarias a la labor que hacemos. Qué dicha que cuando uno se vaya a esta tierra, tengamos el cuerpo limpiecito, a pesar de las cicatrices, de las cirugías, las marcas de un accidente, así quedó las marcas de nuestro Señor en su dolorosa pasión. Pero mire, glorificado, se ve hermoso y transfigurado, se quedó precioso, radiante, blanco como la nieve. Por eso dice también del Salmo 50, si mis pecados son rojos como la sangre, que blanquearemos como la nieve, como algodón, por nuestro arrepentimiento y convencimiento de que el Señor nos da una gran oportunidad de levantarnos del suelo sucio donde caemos tantas veces. Por eso esas tres caídas del Señor en su dolorosa pasión cayó primera, segunda y tercera vez, no por voluntad propia, cayó por nosotros, cayó porque somos desobedientes, cayó por nuestra indiferencia, cayó por nuestra maldad, cayó por nuestra condición humana, que es condición limitante, en el pecado. Nos hace el diablito un coqueteito y ahí caemos. Y ahí está quien nos justifica y quien nos perdona y quien nos lava. Si está que no tuviéramos al Señor en el camino, qué pesar. ¿Dónde pararíamos nosotros? Por eso hay que mirarnos en la cara del Señor y darle la cara de frente. Frente a frente mirar, pensar y medir y medir las consecuencias de nuestros actos. ¿Hasta dónde hemos excedido los límites del cuerpo? El que se droga, el que fuma, el que se prostituye, el que hace pornografía, el que vende el cuerpo, el que vende los órganos, el que intoxica al cuerpo con medicamentos, con drogas, con cosas indebidas. Esos son desajustes. Pregunta entonces hoy por qué estamos en este mundo y cómo está la gente de este mundo. Se mide, me ha mucho pesar la condición. Ahora vemos en las calles cantidad de hermanos en bajas condiciones, condiciones de desajuste. ¿Por qué? Pregunta, ¿dónde está la mamá? ¿Dónde quedó el papá y la familia? ¿Por qué dejaron que ese muchachito se perdiera? Yo cuando veo al niño, cuando le preguntaron a Jesús, los discípulos, Señor, ¿quién tiene la culpa cuando un niño nace ciego, salimitado, tiene un problema, es sordo, el mudo, como el sordo mudo ayer en el Evangelio? ¿Quién tiene la culpa? ¿Los padres, el niño o Dios? No. En una condición de limitación humana en el cuerpo, nadie tiene la culpa, porque la perfección del hombre no está en el cuerpo, sino en el alma, su divinidad, su naturaleza y en su encuentro con Dios, en su plenitud. El cuerpo es vehículo, el cuerpo es temporal, el cuerpo es el medio que Dios nos dio para desarrollarnos, para vivir y para hacer una tarea, para cumplir una misión. Por eso, miremos las fotos de nuestra vida y van cambiando todas con los años. A mis 68 miro las fotos que tengo muchas, cada año son distintas. ¿Cómo se ha reflejado Dios en ese cuerpo? Miramos la imagen del Señor y es el mismo. Ayer, hoy, siempre. Por eso, es muy importante pensar nosotros en esa plenitud del cuerpo cuáles han sido los mayores ajustes. Los ajustes se llaman retos, los ajustes para mí son desafíos y no hay meta que no se pueda lograr con el impulso y con la ayuda de Dios por intercesión del Espíritu Santo. Tener métodos, métodos de aspiraciones, aspiraciones en su vida y tener metas claras y objetivos claros es lo que nos ayuda en un proyecto de vida a crecer, a desarrollar en el cuerpo todas las funciones y hoy decirle gracias a Dios por mis manos, por mis pies, por mi boca, así decimos cantando en un cantico muy carismático. Yo te alabo con toda mi alma, con todo mi ser, con todas mis manos, con mis pies y con todo mi cuerpo y con todo lo que tengo, alabo a Dios y lo bendigo y le doy gracias eternamente. Para mí en esta tertulia es muy importante que tú ves conciencia de la primera tertulia, ese fundamento de vida cristiana en tu familia, en tu profesión, en tu tarea y hoy mirar al lado de los hermanos que están en la calle en peores condiciones o en condiciones no tan buenas como quizás estamos muchos donde nosotros, preguntarnos por qué están en esa condición, quién arrincona a quién, el problema es del que se deja arrinconar, quién tumba a quién, el problema es el que se dejó tumbar, por qué la persona cayó en debilidad, qué le falta a esa consistencia, falta consistencia en el cuerpo o en el alma o en la mente o en el corazón. Entonces, hay que mirar hoy cuáles son las aspiraciones de mis muchachitos lindos en la escuela para qué están estudiando, cuál es su proyecto de vida, qué va a aspirar mañana en la universidad. Yo siempre, me acuerdo en 1963 cuando estaba preparándome para la primera comunión las hermanitas salesianas de mi pueblo en Andes nos preguntaron a todos los niños qué quieren ser cuando sean grandes. Oye, a eso no le preguntamos a los niños de hoy qué pesado. Solamente dos. Dijimos, queremos ser sacerdotes de los que dan misa en la iglesia, padre Guillermo Laverde, parrojo de Tarso, yo soy de Jericó, compañero mío de estudio y padre Guillermo Laverde, Jaime Toro. ¿Quién más quiere ser sacerdote? Nadie. El otro niño no sé qué respondió, si policía, arquitecto, médico, nada. Por eso dice que si no se tienen aspiraciones en la vida entonces el cuerpo queda ilimitado, queda sin función, queda vacío y queda descompensado. Ahora miremos la mente. La mente de Dios es la sabiduría divina. La mente está unida a la sabiduría de Dios. Hay dos sabidurías, sabiduría humana y sabiduría divina. En la sabiduría divina nos dice el Señor apetecer los bienes de lo alto, desechar las cosas mundanas y las cosas de abajo. Desechar todo aquello que me adhiere al cuerpo, a la materia y que me separa de Dios y buscar y apetecer las cosas que vienen de Dios. ¿Qué viene de Dios? La vida. Dones, cualidades, talentos, aspiraciones, habilidades para una cosa para la otra. Que sé cantar, que sé bailar, que sé predicar, que sé enseñar, que puedo orar por los enfermos, puedo servir. Entonces, son disposiciones de la mente. ¿Qué tienes en tu mente para que se vacíe, para que quede muerta en vida? ¿Por qué la afectan? Las consecuencias del cuerpo, ahí están las consecuencias de las drogas, las consecuencias del cigarrillo, las consecuencias del alcohol, las consecuencias de los medicamentos excesivos, las consecuencias de la mente que se apartan de las cosas buenas. ¿Quién ensució tu mente? ¿Quién daña en tu mente las buenas aspiraciones y deseos de un niño? ¿Cómo frustramos los proyectos de un niño que empieza a crecer en la escuela? No los dejamos hacer lo que ellos aspiran ser. Los bloqueamos desde niños, no los acompañamos. Por eso es tan importante el diálogo y la comunicación que decíamos ayer. La comunicación del lenguaje ante el sordo de nacimiento con la palabra éfeta que decíamos ayer en el Evangelio es abrirnos a Dios en la conciencia y tener una mente abierta a Dios en todo momento. Cuando usted abre la mente a Dios, abre el oído y escucha, usted aprende y entiende. Pero cuando usted se bloquea, cierra el oído, no entiende nada. Por eso hay gente que está muertos en vida, porque no entienden. Por más que se les digan las cosas, son tercos, tapados, duros de corazón. ¿Hasta dónde está el poder de la mente? Hasta donde usted quiera. Pero es la sabiduría humana la que limita al hombre y lo limita ante sus habilidades y capacidades. Entonces, es una sabiduría que nos lleva solamente a apetecer cosas de ahora. ¿Para qué cosas de ahora? ¿Para qué cosas materiales solamente? Si no tengo en mi alma ni sed, no tengo ninguna plenitud. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero? Si pierde su alma, ¿a dónde se va a ir? Tener de más. Esa ambición de posesión, esa ambición de poder, esa ambición del gobierno, esa ambición de destruir, de tener, de tener y tener y acaparar. ¿Para qué? ¿Y para quién? Me encanta ahorita aquí en la diócesis veo aquí segundo piso, primer piso, tiene pastoral social. ¿Quiénes vienen a pedir una ayuda o una asistencia social? Un vestidito, un bocado de comida, una ayuda. ¿Cómo estamos ayudándonos? Esas son habilidades que Dios nos da. Estar abiertos en la mente es mantener una mente clara. Evitar todo aquello que me afecte. Evitar todo aquello que me dañe. Evitar aquellas personas que me interrumpen o que son negativas o que no me dejan crecer. Por eso a veces somos muy buenos ángeles o a veces somos muy malos ángeles. Somos ángeles o demonios. A veces tenemos malas compañías, nos metemos en ambientes pesados, nos revolvemos con personas que no debemos de estar o que no estamos en la condición. Por eso cada uno debe estar en su grupo. Mire, mi papá tenía fincas y veía que las gallinitas tenían su corraja, el marranito también. Ella tenía la vaquita, el caballito allí y los hijos no porque todo el mundo tiene un orden menos nosotros. Dios puso orden, nosotros ponemos el desorden porque somos muy desobedientes. Entonces mire que a veces nosotros permitimos esos desórdenes en la casa, permitimos ese desorden en la escuela y permitimos ese desorden en esa vida cristiana. Y si no mire el rico del evangelio. un muchachito que le pregunta al Señor, Señor, ¿qué necesito para ganarme la vida eterna? ¿Qué le dijo el Señor? Cumple los mandamientos. ¿Cuáles son? Le mencionan los diez mandamientos y que dice el niño, ya los cumplo, ¿qué más tengo que hacer? Anda, vende lo que tiene y repártelo entre los pobres. Ahí es pastora social. Ah, hasta allá no. Cerró el corazón y se fue muy triste porque era rico. Qué difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. Entonces mire cuando la palabra de vida no se encarna, no se encaja, nos quedamos como los payasos. Por eso a veces ni escuchamos al sacerdote, no nos hacemos ni siquiera, ni siquiera nos mosqueamos cuando vamos a misa. Por más linda que sea la predicación del Señor Obismo, por más lindo que el sacerdote predique, por más convincente que sea la palabra de Jesús, si no está conectada en tu mente ni en tu corazón, ese perdió todo, no queda nada. así decimos nosotros entonces que mantener la altura, mantener el nivel es mantener mi capacidad de relación con Dios. Aspirar a los bienes de lo alto y en esa mente desarrolle todas sus habilidades para que sea un hombre de bien. Cuerpo, mente, corazón, ahí miremos el corazón. ¿Qué decimos Sagrado Corazón de Jesús? En vos confío. De lo que está lleno el corazón habla la boca, ahí está todo. Para mí el corazón es el cofre. San Bernardo Abad decía muy lindamente que todas las buenas obras y todo lo que hemos acumulado en nuestra vida para la gloria de Dios están en el corazón. Que es el sagrario del alma, que es el lugar, el receptorio, es la cajita, de Pandora que le llevamos a Dios para presentarle nuestras buenas obras. Así como dice la palabra de lo que uno siembra recoge. El que obra bienes recibe bienes y el que obra males recibe males. Eso es todo. ¿De qué está lleno el corazón? Separen del corazón dice el Señor todas las palabras malas, sucias y feas. Las ambiciones, los robos, las destrucciones, las envidias, el odio, la soberbia, la indiferencia. Todas esas cosas malas vienen dentro del corazón. No alberguen tu corazón nada sucio, nada feo, ni nada malo. Porque en la primera tertulia le dije que en el corazón está Dios, está Jesús, está el Espíritu Santo, está la Santísima Virgen con sus ángeles y santos. Es un corazón, el corazón en otra forma es el espacio que Dios me da como en un cielo muy chiquitico aquí en la tierra para yo estar en comunicación con Él. O porque nos dijo el Señor cuando quieras hablar conmigo, métete en tu aposento, cierre la puerta, cierra tus ojos y abre tu corazón. Y de corazón a corazón dime qué sientes, alábame, bendice mi santo nombre, honrame, guíame y lléname. ¿Qué es decirme Señor? Lléname Señor con tu espíritu, transformame Señor con tu espíritu, ilumíname Señor con tu espíritu, asísteme, guíame y atiéndeme. Eso es todo. Entonces hoy les invito para que en esta tertulia revise tu cuerpo esas señales de cicatrices, de tatuajes y cosas que quizás muchas ya no se van a borrar. Evite hacer más, no lo dañe más de lo que lo ha dañado. En esa mente, límpiela y llénala de cosas lindas. Ese corazón, purifícalo y pídale en el amante de Jesús ahorita de corazón a corazón que en esta semana por la paz tu corazón sea un corazón de paz, sea un corazón de amor, sea un corazón compasivo, sea un corazón misericordioso, lento a la ira y rico en amor y misericordio. Y por último, mi alma, mi alma alaba al Señor, mi alma se ensalza, mi alma se encuentra con Dios desde la mañana, tarde y noche. Mi primer hábito de vida es dar esa mirada al cielo desde que me despierto hasta que me acuesto. Mirar en la oportunidad de estas 24 horas cómo mi alma se encuentra con Dios en tantas facetas que hay en el día, en el camino. Cómo Dios está en la vida, en las plantas, en la naturaleza, en el sol, la luna y las estrellas, cómo está en el viento, en el aire, cómo están las nubes, cómo está dentro de ti. San Agustín se pasó buscando a ese Dios por fuera toda la vida y su madrecita Santa Mónica le pasó más de 30 años orando por su conversión, finalmente lo logró. ¿Y qué dijo San Agustín al final? Pasé tan inteligente que soy con todo lo que Dios me ha dado. Le pasé buscando a Dios por fuera y al final me lo encontré aquí por dentro. Así les dije yo. Y se lo repito, si usted no tenía a Dios en su corazón, entonces está vacío, no tiene nada. Lo que tiene ahí es un músculo que no tiene nada. Dios está dentro de ti y somos hechura de Dios, somos quebradura de Dios, somos ripio de Dios, somos trocitos de Dios y somos humanidad de Dios. Ahora, dígnate, bendecir el nombre de su madrecita que te crió y te apapachó, que te dio en ese seno, ese lugar de vida. Unas más, otras menos. Es el lugar de Dios empieza en el vientre de la madre y por eso celebramos en esta tertulia con María el final de esta tertulia de hoy, pensando que ella, que fue el sagrario número uno de Dios en la tierra, aspiró de ella y recibió de ella lo que ella comió. Si María hubiera tenido desajustes, si María no fuera la llena de gracia, si María no fuera concebida sin pecado original, entonces el niño de Jesús hubiera nacido sucio. De una mamá sucia salen hijos sucios. Ahí está la consecuencia. ¿Por qué es santo? Porque es hijo de una santa. ¿Por qué es inmaculada? Porque fue concebida sin pecado. ¿Por qué fue asunto al cielo en cuerpo y alma? Porque no tenía pecado. Ahora, hágame el favor, para esta segunda tertulia les pongo una tarea. Saque una canastica y la ponía aquí arriba al frente de Jesús y me va a escribir en un papelito las cosas buenas que has hecho en tu vida por las que tú mereces mañana recibir un premio en el cielo. ponga aquí la canica a la basura, una canequita a la basura y bote todo eso feo que tiene por dentro. Haga una limpieza, se llama limpieza del corazón. ¿Oyó? Saque esa mente sucia, esas bobadas, quite esos sentimientos negativos y borre esos pecados capitales que tanto ofenden a Dios. La soberbia, la ira, la envidia, la gula, la lujuria, la pereza. ¡Guau! Eso es basura, eso es basura y eso está comiendo hasta el comercio y esa basura no la venden hasta en las tiendas. Hay gente tan ingenuamente muente boba o tan ingenuamente son tan sumamente buenos que no caen en cuenta que pesar. Por eso no todos los pecados los hemos cometido a conciencia. Porque a veces se nos pegan bobaitas de los demás, se nos pegan pecados de repetición. Por eso el niño se quedó acordando de la palabra fea o del chiste sucio o de la cosa mala que pasó en la casa. Eso no se le olvida porque el diablito vaya hasta metido. A toda hora haciéndole ensuciar a uno la mente y el corazón pensando cosas que no debe pensar, diciendo cosas que no debo decir y guardando cosas que no debo guardar. Esa limpieza de corazón ojalá que la hagan también en su clóset, en su cocina. Vaya limpieza de las ollas sucias, bríllenlas. ¡Ah, te sumo mis cochinos! ¿Cuánta gente guarda mugre? Ropa sucia y vuelve y se la pone sucia. Ropa que tiene buena y no la regalan ni se la ponen ¿para qué sirve eso? Entonces mire que hay desorden en el clóset, desorden en la cocina, desorden en el cuerpo, desorden en la mente y desorden en el corazón. Señor Jesús, qué linda que esta tertulia hoy número dos. nos enseña a través del Padre Gabriel con esta oportunidad que nos da de crecer, madurar y aprender a hacer una limpieza limpia de corazón. Cierra tus ojos y de corazón dígamosle al Señor. Señor Jesús, gracias te damos. Hoy 14 y 15 de septiembre ante la imagen de la Semana de la Paz o la imagen de Jesús crucificada y la Virgen de los Dolores recibiendo su cuerpo cuando lo bajaron de la cruz. Recibinos en tu casa y ayúdame a hacer una limpieza. Gracias al sacerdote de mi parroquia, gracias al Señor Obispo Carlos Arturo, gracias al Papa Francisco y a todos los medios de evangelización que tenemos en las diócesis para crecer pastoralmente y ser mejores hijos de Dios. que Dios y la Santísima Virgen me los acompañe y que esta tertulia traiga efectos positivos en su vida en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz semana, Dios los bendiga. Hola amigos, para más información te invitamos a suscribirte a nuestro canal Spey TV en YouTube. Lo anterior fue una producción del Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales.